...de 20 Venezuela en Distrito Capital. Bueno, el día de hoy decidimos acompañar a los vecinos Los Verdes que a pesar de la represión, a pesar de cada una de las acciones que sufrieron la semana pasada, siguen en la calle, sin miedo, siguen protestando, siguen activos en la calle, defendiendo la democracia, defendiendo la libertad en contra de la dictadura y por supuesto asistiendo a todas las convocatorias de la mesa a la unidad. Hoy vamos hasta el CNE y la ruta es desde aquí a Los Verdes pasamos a Multiplaza Paraíso y Multiplaza por toda la avenida Páez hasta la avenida Varal, hasta el CNE. Por supuesto estamos conscientes de que va a haber mucha represión, estamos conscientes de que hay muchos efectivos policiales en la calle, pero es eso. El venezolano decidió salir de la dictadura, el venezolano decidió escoger la libertad y sin miedo seguimos en las calles. Hoy es el día 81 de la protesta y seguimos protestando sin miedo, con muchas más ganas porque la libertad está muy cerca, la dictadura está a punto de caer. El mensaje que le lleva, también si tienes balance de si ha reprimido en otros de los puntos, sabemos que muchos están activos en el oeste de Caracas, ¿cuántos están activos? ¿Y si tienes algún tipo de información, de represión o si se han podido ya movilizar hacia el multicentro Plaza? En efecto, nos comentan que en Los Molinos hubo represión hace unos momentos, la Guardia Nacional está pasando por cada uno de los puntos, gritando improperios, diciendo cualquier cantidad de cosas a los ciudadanos. Hay otro punto de concentración en la villa, allí hay un diputado, el diputado Richard Blanco, que también está esperando la orden de salida para encontrarnos todos los puntos en la avenida Páez y de ahí llegar hasta el CNE. El llamado que haces a todos los venezolanos ya cuando, bueno, muchos estados ya se estaban movilizando. Ok, mira, Venezuela decidió cambiar y los venezolanos tenemos la firme intención de que la libertad está en nuestras manos. Los venezolanos tenemos que entender que solo nosotros tenemos la posibilidad de salir de la dictadura, solo nosotros tenemos la oportunidad en nuestras manos de salir de Maduro y su narco régimen. Es por eso que la invitación es a protestar activamente, salir cívicamente, contundentemente, pero demostrando que la razón la tenemos nosotros y que la libertad está en nuestras manos. ¿Me explicas tu nombre? Gracias, Javier.